La vieja casa ¿Cómo pasan esas cosas tan felices que parecían? ¿Cómo pasan esas cosas? Mi madre llora en el patio, pero duerme en la cocina. Y ninguno se ha acordado de que coman las gallinas. ¿Cómo pasan esas cosas? María llega de lejos, ella que nunca venía. Y el tío Luisa, mi hermano, le dice un par de mentiras. ¿Cómo pasan esas cosas? El crucifijo de plata se lo lleva Catalina. La mecedora Francisco y la mantilla Corina. El perro no entiende nada, el gato ya lo sabía. Él fue, después del abuelo, el que más la conocía. La vieja casa en silencio y ninguno se lo explica. ¿Cómo pasan esas cosas tan felices que parecían? ¿Cómo pasan esas cosas? ¿Cómo pasan esas cosas? ¿Cómo pasan esas cosas? ¿Cómo pasan esas cosas? Pero después incluso el abuelo de13.